Hola, soy Kaylee. Quiero preguntarle si si no quiero tener las piernas peludas o agitarse continuamente las piernas todos los días. ¡Detente ahora! ¿No compras maquinillas de agitar? ¿No gastas dinero para crema de agitar? ¡Compras sin piernas peludas! ¡Esta es una manta que te cuida completamente el pelo! ¡Adiós, pelo! Mira todo este caballo. ¿Por qué quieras allí? Todo lo que tienes que hacer es colocar el sin piernas peludas sobre tus piernas. Y espera quince minutos. Cuando se acabe el tiempo, quítate la manta. Tus piernas deben ser muy suaves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!